¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a reciclar una caja de fruta de plástico o mejor conocidas como cestas plásticas para transformarla en un hermoso cesto para la ropa o un cesto multiusos para lo que ustedes gusten. Pues si eres nuevo visitando el canal te invito a que te suscribas y que te unas a esta preciosa comunidad. Y pues bueno, vamos a continuar con el proceso de este video. Aquí vamos a estar cortando los cartones a medida. Más adelante les estaré poniendo las imágenes con las medidas de estos cartones para que ustedes puedan realizar su cesto para la ropa o incluso para la basura. Pues bueno chicos y chicas, los dejo con el proceso. Espero que les guste este video, este proyecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 reciclando esos pantalones vaqueros, gyms o como los conozcas que tenemos en casa que ya no nos quedan o que ya tienen algún defecto y lo vamos a partir de esta manera para sacar el mejor provecho haciendo tiras de estos gyms o de estos pantalones vaqueros. Yo mis tiras las estoy realizando de 4 centímetros y posteriormente las voy a cortar de 2 centímetros esto es totalmente opcional ustedes lo pueden hacer de las medidas que ustedes prefieran solo que al cortarlo más chico o más grande cambiará un poco el efecto del tejido que le haremos más adelante bueno chicos y chicas pues aquí yo ya corté bastantes tiras de aproximadamente 2 centímetros no se mortifiquen tanto en querer que les quede derecha o derecho el corte esto le dará originalidad a su proyecto y pues bueno aquí voy a cortar una pieza de el tamaño o un poquito más grande del tamaño de lo que es la parte de abajo de nuestro cesto para la ropa o un cesto multiusos dejando 2 centímetros de cada lado para poderlo pegar de esta manera como ustedes están observando una vez que tengamos esta pieza colocada ahora sí vamos a colocar lo que son nuestras tiras de gyms o de pantalones vaqueros viejos que tengan en casa y pues vamos a colocar una pieza al derecho y otra al revés una vez que hayamos terminado de colocar todas las tiras de nuestro pantalón de gyms o pantalón vaquero nos deberá de quedar algo así y será el momento para empezar a hacer nuestro tejido y para eso vamos a estar utilizando más tiras de pantalón gyms del mismo ancho que es de 2 centímetros y esta tira la voy a colocar al derecho y cuando empiecen su tejido lo deben de hacer por atrás de nuestra tira donde vamos a empezar el tejido para disimular las uniones este tejido es un poco parecido al que hicimos con periódico más bien es el mismo si ustedes desean pueden ir a ver cómo lo realizamos y también tendrían una opción si es que ustedes no consiguen o no tienen gyms viejos por casa y recuerden que vamos a hacer nuestros proyectos con lo que tengamos en casa no se mortifiquen porque no tengan pantalones o le pueden dar el terminado que a ustedes mejor les convenga con las telas que tengan por casa y pues bueno aquí lo que les estoy enseñando es la segunda hilera que lo debemos de hacer de recorrer una pieza más para que vaya creando este cuadrado tan bonito y vean qué bonita textura nos va dejando este tejido y pues así vamos a continuar tejiendo por todo nuestro cesto para la ropa o cesto multiusos espero que estén disfrutando de este vídeo y que lo lleven a cabo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Una vez que hayan tejido todo hasta la parte de arriba vamos a cortar estas tiras y las vamos a pegar con silicón caliente hacia la parte de adentro. Y vean que precioso nos debe de quedar esto de seguir tejiendo es una opción ustedes pueden hacer el terminado que ustedes prefieran. Y pues bueno acá lo que voy a hacer es forrar la parte de adentro con esta tela tan bonita pero ustedes pueden elegir los colores y los tonos o las figuras que deseen. Aquí le vamos a hacer un pequeño dobladillo a esta tela y posteriormente lo voy a pegar hacia lo que es el cesto de ropa y esto lo voy a pegar con silicón caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí saqué la tela para poder doblar las dos puntas de las telas o para poder unirlas y así nos quede el cuadrado de lo que es el cesto de la ropa. Y pues bueno por la parte de adentro voy a cortar lo que es un cartón por aquí les voy a dejar las medidas y lo voy a forrar con esta tela para ponerlo en la parte del fondo de nuestro cesto de ropa. Y así de precioso nos quedará nuestro cesto de ropa. Pues bueno ahora lo que le vamos a hacer va a ser la tapa y para esto vamos a medir lo que es esta área y por aquí yo les voy a dejar las medidas que yo estoy utilizando. Y de igual manera lo voy a forrar con esta tela morada y le voy a colocar de pedacitos que me sobraron del mismo pantalón, costuras. Le voy a poner lo que es la agarradera y también por los costados le voy a colocar más tiritas de pantalones. Esto es totalmente opcional. Yo le quise dar ese efecto porque el cartón me quedó un poco chico y entonces iba para adentro. Pero pues si tú quieres omitir este paso pues lo puedes hacer y de una tira súper larga la corté en dos y esto van a ser las asas de nuestro cesto que a continuación les enseñaré cómo fue que las coloqué. Bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado el proceso y si es que eres nuevo visitando el canal te invito a que te suscribas, que me comentes tus posibles proyectos que quieras ver en el canal. Se despide de ustedes su gran amiga Susy Vargas de Susy el Reciclaje Creativo. Bye!